¡Suscríbete al canal! 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 la batalla la batalla En la cuadra el pavo real Carretera, pasuchil, guerrero Allá vive un animal Que nació con un temple de acero Por bonita y ligera la yegua Por estrella la llamó su dueño Chávez le dijo a Martínez Hoy se juega bastante dinero Cambiaremos de herraduras Por si acaso está malo el terreno Por errores se pierden carreras Y el soldado es caballo muy bueno Cuatro carreras perdió Pero arriba de veinte ganabas Y a los mejores caballos Que han venido a correr a Chihuahua Al Tuntún, luego al muchacho alegre Y también le ganó al Tarahumara En Aldama la alebrije Un caballo en su puro momento Llegaron muy parejitos Por la foto los Por la foto los ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.